Aquí en el estudio de Bitácora Política de Roberto Duque, abogado constitucionalista de la Máxima Casa de Estudios. Mucho que hablar también de lo que ha pasado en el PRI, en Morena, con los independientes. Roberto, bienvenido. Hola Héctor, gracias por la invitación como siempre. Gracias. Gracias. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué te está llamando más la atención? Bueno, pues el PRI ya sacó su convocatoria finalmente para elegir a su candidato presidencial. Andrés Manuel López Obrador dice que también le va a entrar, como si no lo supiéramos, ¿no? Que va a participar para ser candidato de su partido. Y por otro lado el frente, pues parece que está crujiendo, parece que se resquebraja, al menos en este momento. Porque una cosa muy distinta es un frente, Héctor, que es una figura que está en la ley, en donde distintos partidos se pueden unir fuera del proceso electoral, pues para una serie de temas generales realmente no tiene mayor complicación constituir un frente. Las dirigencias se ponen de acuerdo, firman y listo. Entre frente y coalición hay mucha diferencia. Las coaliciones incluyen un convenio que tiene que estar suscrito y en donde tiene que estar la distribución de los cargos de elección popular y evidentemente los mecanismos para la designación. Es algo mucho más complejo y esa es la parte que se está complicando seriamente en el frente. Ahora, me parece algo paradójico que Morena y el PRI no estén teniendo estos problemas porque el método en ambos partidos es autoritario. En el caso de Morena, pues va a ser una auto-unción. No, 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 el PRI va a ser de delegados, convención de delegados. Exactamente. Yo sé que causa risa, pero va a ser convención de delegados. Y luego que si las fuerzas vivas del PRI, los sectores, son los que decidieron. Las fuerzas revolucionarias. En las calles, puede ponerse así. Todo el mundo sabemos que es el dedo del presidente de la República, nadie tiene la menor duda de eso. Lo mismo que en Morena es como una autocoronación tipo Napoleón, es lo único que le falta a López Obrador. Estas no son prácticas, en efecto, democráticas. No es una democracia interna en esos partidos políticos. Creo que en el PRI, leía yo a un editorialista esta mañana que decía que el que se mueve no sale en la foto, era la frase famosa de Fidel Velázquez, que ahora eso ya no opera y que ahora ya hay que moverse para salir en la foto. En el caso del PRI, se refería, yo opino exactamente lo contrario. Yo creo que en el PRI siguen operando esas reglas, la genética no cambia y no se mueven. Ahí están esperando la decisión del presidente y el que se quiso mover un poquito, que fue Luis Videgaray, pues fue inmediatamente puesto quieto. Entonces, es curioso porque estos mecanismos no democráticos les están facilitando las cosas a sus dos partidos. Y en cambio, el frente, que es el que haría un procedimiento democrático, ahí se nos está teniendo problemas y quizás pudiera romperse incluso este frente. Es que no quieren hacer, en el caso del frente, no quieren hacer precisamente esa parte democrática, ¿no? Es decir, y es donde Mancera, incluso Miguel Ángel Mancera está metiendo esa presión de háganlo abierto, háganlo abierto. Si no, no participo. Si no, no participo, que tampoco se perdió mucho. ¡Ay, qué maldito! Eso es democracia, Héctor. Entre más participantes tengamos, más enriquecemos la democracia del país. Pero me parece que Roberto puso el punto, la parte importante, que es frente-coalición, que no es lo mismo. Y, pues, a mí me gustaría, de verdad que estoy muy curioso de saber cómo va a terminar este tema del frente. Sí, bueno, por lo pronto ya están abajo del PRI en las encuestas, ¿no? Hace no mucho, Ricardo Anaya hablaba de que el PRI estaba en un lejano tercer lugar, pues, en la encuesta del financiero y en otros medios, ha salido que, pues, ahora resulta que el PRI ya está en segundo lugar, ¿no? En preferencias, o la coalición PRIista, digamos, ¿no? Abajo de Morena y encima del frente. Entonces, bueno, algo no ha funcionado bien en ese frente. Ahora, Héctor, cuando hablo de un procedimiento democrático, me refiero a que cuando menos haya distintos contendientes reales que puedan aspirar a la candidatura presidencial que podría ocurrir en el Frente Ciudadano por México. Porque otro caso es que, a lo mejor, en Morena y en el PRI hay un candidato que ya sabemos que es el ungido, pero si fuera un candidato único, entonces no pueden hacer pre-campañas. Entonces, la legislación electoral, el tribunal electoral, incluso la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad de 2009, dice, cuando es candidato único, no pueden hacer proselitismo, porque ya está determinado quién va a ser. No hay una competencia interna, tiene que haber más de uno. Por eso es que en muchas elecciones, a distintos niveles y de distintos partidos, vemos que ponen, pues, a un candidato de relleno, a un candidato palero, para que tengan posibilidad de usar los spots, especialmente que les otorga la legislación cuando están en una contienda interna partidista y que son realmente pre-campañas para que gane uno u otro. Entonces, es probable que lo veamos también, que a lo mejor el del PRI va a ser quien sea, que decide el presidente de la República, seguramente todo ese partido se va a alinear, pero quizás haya más opciones y posibilidades reales de ganar con estos propuestos de poder hacer pre-campaña. E incluso en Morena podría darse también. Pero en Morena ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador ha levantado la mano desde dos elecciones pasadas y ahora con la creación de este nuevo partido político. Pues no le vemos que alguien le pueda siquiera hacer sombra para la presidencia de la República. Sí, por eso digo, no son opciones reales, o sea, lanzan a un palero o a una serie de candidatos sin posibilidades, pero todo esto con el fin de que puedan hacer proselitismo. O sea, las pre-campañas, el periodo que fijó el INES entre el 14 de diciembre y el 11 de febrero, y es un tiempo en donde hay muchos spots para los partidos políticos y que podrían utilizar los pre-candidatos siempre y cuando estén en competencia al interior de sus partidos políticos. Sí, claro, casi dos meses. Y en el caso del PRI, la convocatoria que se publicó ayer establece la fecha del 3 de diciembre para que se registren los pre-candidatos, las personas que quieran aspirar a la candidatura presidencial. Y en este caso, Roberto, perdón que te interrumpa Héctor, el Frente Ciudadano por México, ya nos has dicho que el Frente y la coalición son dos cosas distintas. ¿Tú cómo ves? ¿Sí se va a consolidar? ¿Sí va a ser una fuerza, un conjunto de fuerzas políticas que podrían estar dando la batalla en el 2018 o se va a diluir de aquí a esas fechas? Yo no lo veo con muy buenas posibilidades. La primera duda es si sobrevive el Frente o no. Es decir, si el Frente en efecto se convierte en coalición con los tres partidos que lo integran o si terminan separándose, que ya incluso fue planteada esa posibilidad por el propio Miguel Ángel Mancera de lanzarse ya por el PRD. Entonces, esa es la primera pregunta. Creo que está de pronóstico reservado. Podría ocurrir que se rompiera el Frente. Pero la siguiente cuestión es qué tan competitivo puede ser este órgano. Y cuando digo que una coalición ya es muy distinta que un simple y fácilmente firmable Frente, es que los candidatos pueden hacer la diferencia. Es decir, a lo mejor yo veo a muchos PRDistas, amigos míos del PRD, que decían, bueno, pues el Frente no suena tan mal, tal. Pero cuando les digan que van a estar trabajando para que un panista, de características totalmente distintas y con una ideología opuesta a la suya, que van a estar trabajando para que haya votos para Ricardo Anaya, o a la inversa, los panistas, ah, qué bonito el Frente, sí, pero si su candidato es Miguel Ángel Mancera, trabajar para él quizás no sea lo mejor. Entonces, un acuerdo entre líderes, entre dirigentes políticos, dista mucho de una verdadera unión de partidos políticos. Yo creo que fue un error que el PRD se haya aliado a nivel nacional o se haya pretendido en el Frente aliar a nivel nacional con el PAN. No hay, porque le deja a toda la izquierda libre a López Obrador, todo ese segmento de la izquierda. Y además, ¿dónde está el fondo de las propuestas? O sea, si uno analiza el ideario, son completamente opuestos el ideario del PAN y el del PRD. Pero ayer nos decían que no. Exacto, eso iba. Te voy a responder del lado de los frentistas que los tuvimos ayer aquí, en varias ocasiones, pero ayer concreta y la más reciente. Nos decían, es que estamos unidos porque estamos observando más las coincidencias que las diferencias. Y lo que les preguntábamos es, o acto seguido fue, cuando lleguen a discutir las diferencias, ¿qué va a pasar? ¿Se va a detener el país? ¿Vamos a ver tomas de tribuna? Porque aparte van en frente a buscar más de 3 mil puestos de elección popular, que son los que se van a poner en disputa el próximo año. Entonces, no va a estar sencillo, pero el discurso, que ya lo tienen muy bien plantado, los de la frente, el movimiento ciudadano, PRD y PAN, es, todo es lindo, ¿no? Nos acercan más las posibilidades de tener esas coincidencias, que lo negativo y que ha sido histórico. Ese es el discurso, ¿va a fructificar a esto? ¿Vamos a tener esos resultados? No lo sabemos. Todo depende, y eso sí, aunque nos digan otra cosa, va a depender del personaje. Por más que digan, es que es el proyecto de nación, el proyecto de... No, la verdad es que ya, ya no les creen. A nivel local, estas uniones entre PAN y PRD de izquierda y derecha han funcionado electoralmente, pero luego resulta que a los seis años habían funcionado porque iban por la alternancia, es decir, iban para quitar al PRI que llevaba 80 años o tal, como en Veracruz, por ejemplo. Pero hay estados en donde seis años después regresa el PRI, porque como gobierno no han funcionado. Y yo creo que a nivel nacional ya no hay alternancia, la alternancia ya se dio a nivel nacional en el año 2000, y yo creo que no funciona de la misma manera. Es interesante analizar los idearios que tienen registrados esos partidos políticos ante el INE y que son consultables en Internet. Entonces, a ver, el PRD, por ejemplo, ¿se opone a las privatizaciones? Así lo dice. Y además, sí, los PRDistas se oponen a ello. Ah, bueno, el PAN está en favor de las privatizaciones. Que si el PRD está en favor de la libre decisión sobre el cuerpo en los temas de aborto y demás. Ahí le preguntamos el aborto y ahí nos decían que las coincidencias... No, pues se tienen que hacer guajes, porque, o sea, ¿dónde está la coincidencia? O sea, es una política pública que se tiene que optar. No se puede... O sea, están, digamos, dejando... Están suspendiendo el juicio, su juicio, estas personas cuando se les dice, a ver, dime cómo vas a gobernar y qué políticas públicas vas a implementar. No tienen la menor idea, porque son el agua y el aceite estos dos partidos. Yo creo que las ideologías siguen teniendo relevancia y que es muy incongruente por parte de esos dos partidos aliarse con su opuesto, aliarse el agua y el aceite. Entonces, por todas estas razones me parecen que son las que han generado que el frente vaya hacia la baja y que, en efecto, el segundo lugar en el que estaban las encuestas pues ya se le haya ido, ¿no? Interesante. Sí. Interesante. Gracias. Como siempre, gracias por la claridad, maestro. Muchas gracias a ustedes, Héctor Blanca. Gracias. Hasta la próxima. Bien, gracias.